La Universidad de las Américas Puebla, iniciamos un gran proyecto juntos. Entrevistar a los nombres más extraordinarios del arte en este país. Una forma de acercarnos a ellos, entender y valorar su obra, pero también conocerlos más allá de ella. ¿Qué les inspira? ¿Qué les motiva? ¿Dónde se han equivocado? ¿A qué le temen? Maestros y estudiantes de la UDLAP realizan la investigación que precede a la entrevista y luego ellos graban, iluminan, editan, producen. Ahora sí que yo nomás pregunto. En este episodio me metí a la cama con el maestro José Luis Cuevas. Así como lo escucha, ya verá por qué. José Luis Cuevas irrumpió en el mundo del arte cuando no se valía hacer lo que él planteaba. Eran los tiempos en que dominaban los muralistas Diego Rivera, Siqueiros, Orozco. Y el arte era entendido como un promotor del nacionalismo mexicano y de sus valores, de la educación, de la política. Ellos decían, no hay más ruta que la nuestra, así, textualmente. Pero José Luis Cuevas no quería esa ruta. Buscaba algo más erótico, grotesco. Y la cosa terminó en un pleito épico entre grandes artistas. Así que ahí le va la primera parte de una entrevista con José Luis Cuevas, un artista que fue capaz de robarle un elogio, nada más y nada menos, que al gran Pablo Picasso. En la cama. Algunas veces te han entrevistado en cama. Yo nunca había hecho una entrevista en una cama. No, en realidad no. Ahorita me quedé pensando, pero no. Pues maestro, cuéntenos un poco, ¿cómo hablás de niño? Bueno, fíjate que para mí la niñez es de enorme importancia, porque siendo niño es cuando descubro mi vocación. ¿A qué edad estamos hablando? Ya como a los 10 años ya me descubro que soy artista. Mi padre, que era piloto aviador, por cierto, no entendía eso de ser pintor. Había caído en mis manos un folleto sobre la Academia de Esmeralda, ¿no? Fui con mi mamá a inscribirme en la escuela. Y dijeron que no era posible, que tenía yo que tener 14 años y haber terminado la primaria, ¿no? Y no había yo terminado la primaria. ¿Ya a los 10 años se te veía madera, maestro, para esto? Sí, claro. Incluso don Antonio Ruiz, ¿verdad? Me dijo, pero si eres un niño todavía. Le digo, pues sí, pero ya dibujo desde hace tiempo. Le dije a don Antonio Ruiz. ¿Ya tengo experiencia en laboral? Ya tengo experiencia, no soy un principiante, ni mucho menos. Entonces, a los 14 años entonces ya me llevó mi mamá para que me inscribiera yo. Pero no seguí la carrera tampoco, sino que solo estuve un año. Pero dibujando ya con modelo y todo eso, ¿no? Que eso es lo que se aprende en las escuelas de arte, ¿no? Que es una disciplina necesarísima, ¿no? Ahora yo creo que ya no se emplea esa disciplina. Y la gente como que se le ha olvidado dibujar. ¿Y tu mamá qué se dedicaba, maestro? Mi mamá a su casa. Pero fíjate otra cosa, que eso sí es importantísimo decirlo. Ella pintaba. ¿Y cómo descubriste tu propio estilo? ¿O cómo lo fuiste descubriendo, maestro? Cuando expongo por primera vez, fíjate que la primera vez expongo en una galería que se llamaba Galería Prise. Para mí es la primera exposición porque esa ya tuvo comentarios en la prensa y todo eso. En la época de los Orozco, de los Rivera, ¿no? De los Siqueiros. De los Siqueiros. ¿Tú qué pensabas de ellos en ese momento, cuando tenías 20 años? Yo rechazaba ese tipo de arte porque era el arte oficial en México, era lo que se hacía. Incluso si tú querías o tenías la pretensión de exponer en alguno de sus espacios, ¿verdad? Entonces se cerraban las puertas y te decían que no, que porque no eras de la escuela mexicana de pintura, ¿no? Y a pesar de que yo era figurativo, el que influía en esa época a mí fue José Clemente Orozco. Orozco sí tenía yo influencia y reconocida por mí, ¿no? Ellos dicen, no hay más ruta que la nuestra. Tú dices, no, ¿cómo que no? Si hay otras rutas. Eso dije exactamente. ¿Eso te cuesta? ¿Te costó? Sí, bueno, muchos ataques, por supuesto. ¿Y en qué momento logras romper con eso? Voy a Washington y se había vendido la exposición integral misma noche de la apertura. Se me entrevistó, yo no hablo de una sola palabra de inglés, entonces tuve de intérprete, José Gómez Cicre, crítico de arte muy conocido. Y como consecuencia de esto, hay un dealer en Nueva York que se llama Phil Bruno, que va a Washington para hablar conmigo y pedirme que expusiera yo en su galería, que era una galería muy prestigiosa, ¿no? Y entonces resulta que no hice esa exposición porque pensó Phil Bruno que era importante para mi presentación en Nueva York, antes de haber expuesto en París, que era el centro neurálgico del arte en aquellos tiempos, ¿no? Me dice, voy a París y voy a buscar una galería. Había conseguido una fecha para que expusiera yo en la galería Leuve. Y entonces se fijó fecha. Picasso en esos tiempos, en esos momentos, él estaba en París. Entonces caminando por ahí, por Saint-Gerroain-des-Prés, con curiosidad, entró a ver mi exposición y le gustó. Y entonces ya que se iba, dijo, voy a dejar un saludo para él en la libreta de los visitantes, ¿no? Entonces puso en español, con ciertas faltas de ortografía, ¿no? Y entonces dijo... Pero es Picasso, no pasa nada, ¿no? No se le podía pedir todo, ¿no? Y yo, José Luis, me dice Eduard, Eduard Leuve, que eres muy joven. No sé si sabrás que yo también fui precoz. ¿Cómo no iba a saber? Yo sabía todo lo que tuviera que ver con Picasso, ¿no? Dice, pero me gusta mucho tu obra. Y tienes una gran madurez. Me dice que apenas tienes 21 años. Y firmar Picasso. Entonces le dije... ¿No guardas eso? No. Le dije a Leuve, le digo, me quiero llevar, puedo arrancar la hoja de la libreta, porque esto está dirigido a mí. Y dice, no, 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 todas las libretas son de la galería.